Con su programa electoral y que no tiene capacidad de diálogo y negociación funciona a través de la imposición y del decretazo y en la calle le vamos a decir que así no, que así no puede seguir que aunque quieran acabar con todo, lo vamos a impedir porque juntos podemos, compañeros y compañeras.